Tenemos al otro lado de Sky, a don Graciano Palomo. ¿Cómo está usted, don Graciano? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Y la compañía, ¿cómo estáis? Todo muy bien. La verdad es que muy contentos por estos resultados y espero que usted también. Pero, ¿sus predicciones decían que el Partido Popular iba a ganar de forma tan ajustada o sus espías le decían que iba a sacar más escaños? Pues, con toda sinceridad, esperaba más. Por una sencilla razón. Yo soy del paisaje y del paisanaje. Y ahí, después de 1492, que descubrimos América y no sé cuántas cosas más, los castellanos y leoneses no somos dados muy aventuras ni aventureros. Y yo pensaba que ese papel presidencial que había optado por tomar el señor Mañueco, pues le iba a ofrecer algunas cosas. Y cierto es que hay que explicar todo, pero al final el trazo grueso se queda en que tiene 31 escaños. Y es verdad que hay que confrontarlo con el PSOE, con lo que estabais diciendo, Tezanos, el MOE, la Biblia en verso, el Corán estuchado, en fin, todas esas cosas, que han bajado siete y son unos grandes perdedores. Pero, sinceramente, yo creo que el Partido Popular, y lo siento muchísimo, no es el gran vencedor. El gran vencedor es Vox. Y tengo que decirlo también que, oye, que los votos valen todo lo mismo. Pero, si ese paso que había dado el 4 de mayo, que es lo que realmente interesa al resto de los españoles, a los castellanos nos interesa mucho esto, pero al resto de los españoles les interesa la Moncloa. Ese paso decisivo, el 4 de mayo en Madrid, se podía haber completado en esta primera etapa con un segundo paso muy sólido hacia la Moncloa. Y tengo que decir que no es así. Lo siento, pero no es así. Y yo creo que ha habido muchísimas cosas que explicar, porque partiendo de 39, pues en 31, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que no tuvieron en cuenta una cosa clave. Una cosa clave. Que era la primera vez que en Castilla y León se votaba directamente a una elección autónoma. Y siempre se habían ido con las municipales, que son las que movilizan, porque eliges a tu alcalde, a tus concejales, a todo eso. Y eso se ha notado extraordinariamente, porque en un censo tan corto de dos millones, cinco votos deciden un escaño. Y luego ha habido otro elemento también tal, que no me ha gustado, que es el éxito de lo cantonal. Pero ¿dónde van, por mucho que hayan sacado tres los de Soria, para resolver sus problemas en Europa? Que es donde se juega la partida. ¿Cree que le va a hacer algún caso Úrsula von der Leyen? Y eso, claro, empecé a sumar ahí la cantidad de votos que se han ido, pues con opciones cantonales. Ciudadanos, pues también ha decidido, ha dividido el voto en... O sea, a muchos se han ido a vos, porque si no ya me dirá usted. Y el PP creía que iban a él, el suyo. Y también algunos se han ido al Partido Socialista. Resumiendo, que la política de bloques es la que funciona y ahora el señor Mañueco, don Pablo Casado, el señor Igea y Rita la Cantadora tienen que hacer requiebros, porque ya ves cómo viene el señor Abascal exigiendo vicepresidencias y la madre del Cordero.